La Lucha Feminista Por experiencia directa de una guerra civil Que debido a la injerencia norteamericana Prolongó el conflicto Entonces tenemos toda una historia de lucha Y por eso es muy fundamental la memoria para nosotros Cuando yo estaba en la cárcel Toda mi familia fue reprimida Y tuvo que ir al exilio a Suecia Incluido mi hijo Yo viví separada de mi hijo 11 años pasamos separados toda la guerra civil Bueno, su papá es desaparecido en el año 84 No tuvo papá Pero así casi toda la familia salvadoreña Ha sido golpeada Nosotros no descansamos Y yo particularmente No voy a descansar Hasta construir ese país Donde valga la pena vivir ¡Ahhh! Gracias.